De mañana Entendí que inmediatamente debió ser Investigado Esa fortuna que tiene este señor Que era maestro No, que era Que todo el tiempo ha sido maestro La única profesión que tiene esta Ganaba 8 mil pesos Hasta Leonel Fernández que le aumentó el sueldo Con relación a Anteriormente a ser diputado Y que tenga 3 mil millones de pesos Y maestro de universidad No, 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 de escuela Inmediatamente debió ser Investigado Y si, verdad, porque aparentemente hay alguna situación Ahí, sometido a la acción de la justicia Ahora bien, yo le compartí a ustedes Muchachos ahí El artículo 49 de la constitución Que es lo que yo quiero explicar aquí Con relación a nuestro planteamiento Que independientemente De que una persona sea Lo que sea Usted en la calle, en un sitio público Independientemente de que haya Esa libertad No puede estar agrediendo A las personas Sea corrupto O no lo sea Porque Esta libertad De expresión Tiene precisamente Un límite Pero tampoco Tampoco Puede el funcionario Hacer uso de su poder Para arrebatarle el derecho Que tiene el otro A la libertad Y por eso Me uno ahí con Sócrates Cuando estableces Ah bueno Alguien te vociferó Algo con lo que tú No estás de acuerdo Entonces ve al tribunal Correspondiente Y sometelo a la justicia Tampoco lo puede someter Reducirlo a prisión Abusando precisamente Oye esto Si tú pones en una balanza Lo que hizo el muchacho Y la reacción de Camacho Y su gente Yo pienso que Quien tiene más razón Es el muchacho ¿Sabe por qué? Pero es con relación A la prisión ¿Sabe por qué? Porque el problema Es que él actuó Por la indignación Propia De una sociedad En una nación Donde cosas como esta Pasan Y nadie dice nada Nadie fue capaz De decirle a Camacho De preguntarle a Camacho De dónde tú sacaste Tu esos cuantos Pero oye lo que Oye en función De que él lo hace O que el presidente Él lo hizo en función De que le brindaran cerveza también Pero oye 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 lo que pasa aquí Ni siquiera lo hace Como una exigencia Al funcionario Lo que le está exigiendo Es que le brinden De lo que él se ha robado Bueno pero está bien Está bien Eso es parte de la indignación Es una forma de verlo Él lo que quiere Eso no le quita Suerza No Imposible Ahora Él no debió reaccionar De esa forma Y quisiera que me lo coloquen ahí Para que la gente Lo lea El artículo Y que vea Los límites Que le pone Dice ahí que toda persona Tiene derecho A expresar libremente Sus pensamientos Ideas y opinión En cualquier medio Sin que se le pueda establecer Censura previa Ahora bien El párrafo En lo adelante Pero el disfrute De esta libertad Se está respetando El derecho al honor La intimidad Así como la dignidad Moral de las personas Y ahí es donde yo quiero Poner un freno Claro A usted A cualquier funcionario Le podemos usar Lo que sea en la calle Por eso no se le puede Reducir la presión A nadie Por eso no toca La dignidad de Camacho Sí O la de su familia Él pudo haber estado Acompañado de su familia Y tú estás afectando El interés Además del de él Él es su familia Ahí es que yo quiero entrar Entonces ¿Dónde debe ser? Bueno Camacho No tiene autoridad Para someter a nadie A reducir la presión Y entonces Debe utilizar Los metálicos Oye A es ladrón Estuvo preso En una ocasión Por robo Salió Con una libertad condicional Consiguió un trabajo Hizo vida Y alguien Diez años después Diez años después Hizo vida normal Trabajó honradamente Y alguien Diez años después En el estadio Le dice que usted Es un ladrón Afecta la dignidad de A No Bueno pero Porque eso es su historia Es su vida En ese caso lo fue En este caso Independientemente De lo que se pueda ver Hasta ahora no ha sido demostrado Pero Lo que tú te pierdes Es que Jame Camacho Chancleta Samurai Es funcionario público Y lo pagamos nosotros Nosotros lo pagamos Que a Camacho Cada ciudadano Dominicano Tiene derecho A interpelar A cada funcionario Y si no quiere Que lo interpele Que no sea funcionario Lo dice Bueno Es un caso Bastante Complicado Lo dice Señores A mí que me digan La droga Donde quiera Que quiera Oye El límite Que establece La conducción Me guiden En el parque Si me lo demuestran A la libertad De expresión Y difusión De pensamiento Es un límite Que únicamente Únicamente Puede ser apreciado Por un juez Eh si Pero en este caso Por ejemplo Nosotros estamos haciendo Una opinión Sobre Sobre la base Sobre la base De que lo ofendieron No puede meter A nadie Preso Exactamente Del mecanismo Correspondiente Y por eso digo Que lo de la Lo de la presión Es un exceso También Señor Haití Ya lleva Varios meses Sumido En un Conflicto Eh Extremadamente Violento Y hay que ver Estas manifestaciones Haitianas Señores Como este pueblo Se une Para salir a las calles Y Ellos Pasando trabajo Si si No claro Están demandando La salida De su presidente Jovenel Moise O Moise Como quiera Eh Moise Denuncian corrupción Elevada inflación Falta de productos De primera necesidad No hay gasolina En Haití Y el pueblo Se ha tirado A la calle Han salido Han salido Incluso A buscar Al presidente Para matarlo O sea Si Eh Hace Hace Vaya semana Vi una publicación De una amiga Que tenemos en Haití Que nos mandó Un post Que decía Operación Caché O sea Operación De buscarlo A él Y donde Lo encontraran Ya saben Liquidarlo Entonces Veo que Es en el día De ayer El presidente Jovenel Pedía ayuda Humanitaria Para que Fuera Entonces Me llamó la atención De que Estados Unidos Estuviera peleando Hace unos días Por llevar De manera obligatoria Ayuda humanitaria A Venezuela Que el gobierno No la quería Este le está pidiendo Y nadie Le hace caso Entonces No queremos ayuda Y entonces Estados Unidos La quiere llevar Obligado Entonces En este caso Están pidiendo Ayuda En Haití Pero nadie 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 Se la quiere La geopolítica Y sería importante Verdad Que La ONU Todas estas Todos estos Organismos Internacionales Intervengan en esta Situación Porque Señores Dos millones De niños La gente Con unos Que quisiera Investigar Por qué Lo de las ramas Ellos siempre Utilizan ramas Como un símbolo Vamos a investigar Esa parte De la idiosincrasia Haitiana Dos millones De niños Con más de dos Meses sin clase Y esto es grave Tanto para ese país Como también Para nosotros Porque Eso implica Que va a continuar La situación Intensa ya Y además De que la calidad De vida De los haitianos Va En detrimento Lo que nos afecta A nosotros De manera directa Más de veinte muertos En dos meses Y más de cien heridos Eso no se cuenta Porque no son blancos Pero tú sabes Que es cuál Es la peor parte Que Hay una violencia De pandillas Ahí Ya cinco personas En estas últimas Dos semanas Han sido descuartizadas Oye esto Cinco Descuartizados Se lo agarran En la calle Y lo descuartizan Incluso Antes de ayer Una persona Que supuestamente Se le acusaba De haber ultimado A uno de los manifestantes Lo Él se Se resguardó En una banca De lotería Y lo agarraron Y lo lapidaron Sí O sea lo mataron A pedradas Y a palos La turba La turba Cualquier información Que se dé Ahí Esta situación Realmente Es peligrosa Porque Este ambiente Es el propicio Para que Se fraguen Ahí Crear Ese tipo De movimientos Que pueden traer Inestabilidad En la isla No solamente En el pueblo Haitiano Sino también En la República Dominicana Porque pudiera estar Afectando esta zona Fronteriza Donde el gobierno Dice que tiene Que está Resguardada la frontera La cosa que yo no creo Oye Yeyan Dentro De la filosofía Del cruce de ajo Dentro de la filosofía Política Se establecen Distinciones Entre Las instituciones Que crean Los gobiernos Y los estados Para regir La vida De los ciudadanos Y las manifestaciones Espontáneas Del pueblo Se tiene pensado Que las instituciones Son una forma De garantizar La vida De la gente O de los dirigentes Que abusan De su pueblo Cuando un pueblo Se tira a las calles Como hace Haití Como está haciendo Chile Como estuvo a punto De pasar en Argentina Es la expresión Más genuina De poder Porque cuando se habla De que el poder Lo tiene el pueblo Y de que Nosotros lo que son Es representantes Del pueblo Es el pueblo Que está pidiendo Por encima De las leyes Por encima De las instituciones Por encima De la ONU Un cambio La forma En que el pueblo Reclama Esas reivindicaciones No pueden ser Tuteladas En una ley Y quizás En muchas ocasiones Esto se puede Oír feo Para la gente Que son muy sensibles A nosotros Nos ha faltado Eso como dominicanos Nosotros nos hemos Llenado de millonarios De corruptos De ricos De narcotraficantes De militares Que hacen lo que quieren Porque este pueblo Se adormeció Este pueblo Se volvió Una mierda Y me perdonan Las palabras A nosotros Nos hace falta Quizás un poquito De esa virilidad Que tiene un pueblo Que se está muriendo De hambre Que ha tenido 64 intervenciones Que tiene a la ONU Que se va Que fueron los Clinton Y lo debataron Pero tiene la virilidad De salir a la calle Y decir Se acabó esto Y hay que ver Esas manifestaciones Porque es que nada más Con ir al Congreso Y a los tribunales No se está resolviendo Nada Miren que manifestación Tan masiva La de los gentianos Y ellos lo hacen En un ambiente Incluso hasta Alegre Van cantando Festivo Van cantando Van bailando Y esto Fíjense Como incluso Han atacado Las instituciones Incluso la embajada Canadiense Le prendieron Un neumático En la parte En la entrada Y hay que ver Señor Esta situación Pero sería bueno Buscarle una solución Y ojalá Es el mismo pueblo Que la Que la Que la busque Esa solución Y la lleve a cabo Así como establece Sócrates Pero Hay que tratar De que se solucione pronto Porque esto puede causar Una inestabilidad No solamente en aquí Si no Nosotros Vamos Estamos chupando De manera directa Es el vecino De mañana